Salimos para la Laguna de las Mellizas, empezamos el recorrido, aquí nos tocó en la casa dejar la moto, hay un joven que nos guía, nos cobra algo de dinero. Salimos para la Laguna de las Mellizas, estamos a 44 kilómetros de Pijao. Salimos para la Laguna de las Mellizas entre sí, ubicadas a 3.400 metros en el Páramo de Chilí, en la cordillera central, entre Quindío, municipio de Pijao, y Tolima, municipio de Roncesvalle. El Parque Nacional Natural Las Hermosas, de donde hace parte la Laguna de las Mellizas, se encuentra ubicado en la cordillera central, en la región andina de los Andes en Colombia. El parque comprende los pisos térmicos correspondientes a los del templado y frío, por lo cual, sus ecosistemas principales son los bosques andinos, subpáramo y páramo. ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí hay dos caminos. ¿Por cuál me meto? Por aquí no sale uno, es por el de allá. El parque alberga especies de flora y fauna que no se encuentran en otros lugares, al igual que especies en peligro de extinción. Las Hermosas está ubicada en la región divisoria entre las macro cuencas del río Magdalena y el río Cauca. Incluye las cuencas hidrográficas de algunos ríos, como son el Mima, Amaime, Tuluá, Amuyá y Anamichú. Además, cuenta con numerosas lagunas que le dan la singular apariencia de la colcha de retazos. Su superficie se extiende por los departamentos del Tolima en un 80% y el Valle del Cauca el restante 20%. Los municipios de los cuales hacen parte son Río Blanco, Planadas y Chaparral. En el Tolima, Impalmira, Buga, El Cerrito, Tuluá y Pradera en el Valle del Cauca. El ecosistema consiste en bosques de niebla, subpáramo y páramo, la fauna, entre las especies animales, la danta de páramo, el oso y anteojos, el venado, el pato de páramo y la pava, entre otras. La vegetación alberga especies de flora endémica, así como especies en peligro de extinción, palma de cera, encenillo, aliso, pino, romerón y roble. Los suelos son misceláneos, rocosos, rocas desnudas a gran altura, misceláneas de páramo, suelos superficiales, órganos saturados por la alta precipitación, baja temperatura y luminosidad. En conjunto, los suelos son ácidos o muy ácidos, poco moderadamente evolucionados y pobres en nutrientes. El clima es templado y frío. Vienen los compañeros detrás. La hidrografía reviste gran importancia hidrológica por sus más de 300 lagunas de origen glaciar que enriquecen los páramos y dan vida a innumerables fuentes de lagunas que conforman los cauces de quebradas y ríos que van uniendo sus aguas hasta alimentar a los dos más grandes e importantes ríos del país, el río Cauca y el río Magdalena, alimentando las poblaciones de los valles geográficos de los departamentos del Tolima y Valle del Cauca, factor de desarrollo agrícola, industrial, eléctrico y consumo para el humano. En el departamento del Valle del Cauca se reconocen tres grandes cuencas que tienen su origen en el parque, cuencas del río Nimá, Anaime y Tuluá. En el Tolima sobresalen los ríos Amoyá, Davís y Anamichú. ¿Cómo se llama esta finca por acá? Pedregosa. Pedregosa. Vamos ascendiendo para las lagunas de las mellizas. Pedregosa. Esto aquí es... ¿Qué departamento? Tolima. Departamento del Tolima. Estaba tan bien disparado. Estaba tan bien disparado. No tiene que ir al chile. Sobre, lo danzamos. Si está... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.